¡Suscríbete al canal! 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 Entonces el Señor revela su gloria en lo que vemos, pero revela su voluntad en la palabra de Dios. También Romanos 1.20 dice, y podemos leerlo un rato, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, eso son cosas invisibles, no podemos verlo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa? La gloria de Dios, el poder de Dios, su capacidad creativa, que no se puede ver porque es intangible, se refleja en la creación, en el reflejo, en la consecuencia de su pensamiento. Contrario también a lo que dicen los detractores de la fe, Dios no está en contra del pensamiento, y esto tiene que ser muy claro para ustedes. La sabiduría tampoco, Dios no está en contra de la sabiduría, ni de la ciencia humana. Es más, la Biblia alienta a buscar sabiduría y comprender la ciencia. La Biblia no condena a la ciencia. Proverbio 1.20 y 22 dice, y voy a ir un poco rápido tal vez porque tengo muchos versículos de referencia, Proverbio 1.20 y 22 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas a la ciudad, dice sus razones, y esto es lo que dice la sabiduría. La sabiduría clama y decía, gente dejen de ser tan simples en su razonamiento y pensamiento, sean profundos. Y esto viene muy bien, más que nunca, en la era que los que saben, dicen que estamos en una era de la posverdad. Donde la verdad es relativa, donde la verdad es subjetiva, donde la verdad depende no de la profundidad del pensamiento, sino de la emoción de la persona. Vos tenés que ser lo que sentís ser. Vos tenés que ser lo que creés que sos, aunque te creas Superman. Eso es otro problema, vos no sos Superman, pero vos te creés y lo sos. Vos sos hombre, te creés mujer, pues bien. Vos sos mujer y te tengo que decir, dama, una vaca es hembra y igual a una mujer porque da leche. Entonces es mujer, el día de la mujer se le saluda a la vaca. Y esto no es una broma, esto no es una ironía, es una realidad. La era de la posverdad y eso es resultado de la falta de pensamiento. Y vos decís, ¿cómo puede ser que un mundo esté siendo totalmente embaucado por tantas mentiras de la posverdad? Que no lo digo yo, no lo dicen los evangélicos ni los religiosos, lo dicen los sociólogos. La era de la posverdad. Ya la verdad no cuenta, lo que cuenta es lo que vos sentís en cualquier área. Eso lo dicen los sociólogos, no lo digo yo. No se enojen conmigo, no lo dijo el Papa, no lo dijo un pastor, lo dijeron los pensadores seculares. La era de la posverdad. No importa la verdad, lo que importa es lo que sentís. Pero la verdad es que la verdad sí tiene que importar por encima lo que vos sentís. Porque si no vas a vivir un engaño. Simples. ¿Hasta cuándo amarán la simpleza? Lo playo, lo básico, lo que no tiene profundidad. De hecho, fíjate en nuestra sociedad, ¿en qué invierte más dinero? ¿En qué invierte más dinero? Nuestra sociedad habla a nivel mundial. ¿En qué? En diversión. Millones y millones de dólares se generan en películas, en conciertos, en eventos, en juegos electrónicos, no sé cómo se dicen ahora. Millones. ¿Quiénes son los hombres que más valen económicamente en este mundo? Un científico, un gran líder espiritual, un líder político que puede nuclear millones de personas. No, futbolista, basquetbolista, artistas. Millones de dólares. ¿Y qué tiene que ver eso? Diversión. La industria es la de la diversión. No está mal divertirnos. Es parte de la naturaleza humana. No está mal que te guste un club de fútbol. No está mal que quieras jugar al fútbol, que quieras irte a un concierto, que te gusten las películas. No está mal. Dios te llama a ser profundo, a invertir tiempo en tu pensamiento para dejar la simpleza. Si uno todo el día está en la tontería, su mente va a ser tonta. El 2.10, el mismo libro que dice, Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversiones. El Señor dice, cuando ames la inteligencia y cuando llenes tu cabeza de cosas importantes, ¿sabes qué? Dejarás los malos caminos y serás librado del mal. Lo que la Biblia condena no es la ciencia. Quiero dejarte claro. Es lo que dice 1 Timoteo 6.20, la falsamente llamada ciencia. Ahora, ¿qué es la falsamente llamada ciencia? ¿Qué es eso? Se refiere a pensamientos o filosofías que, jactándose de científicas, son meras especulaciones y palabrerías sin pruebas que pretenden quitar a Dios y a su revelación del medio, como por ejemplo el racionalismo o el intelectualismo. El problema no está en la racionalidad, distinguir bien racionalidad de racionalismo. La racionalidad es buena. Dios no está en contra del intelecto. Una cosa es la intelectualidad y otra cosa es el intelectualismo. El problema, ¿dónde está, pastor? ¿Cuál es la diferencia? En el sufijo ismo. ¿Qué significa esto? Que el racionalismo y el intelectualismo son corrientes que tan solo tienen formas de pensar dogmáticas sin prueba alguna, con especulaciones catalogadas como una religión secular sin ningún tipo de evidencia. Dios no existe. ¿Y cómo puedes probarme que Dios no existe? Probame. Probame que Dios no existe. Si vos me decís que Dios no existe, ¿significa qué? Tienes pruebas certeras de que nunca nadie se encontró con Dios, de que nunca nadie se va a encontrar con Dios, de que ahora nadie se encontró con Dios, de que no está en ninguna parte del universo, que recorriste todas las galaxias, cada planeta, entraste en cada planeta, levantaste cada piedra, miraste debajo de cada piedra y corroboraste sin duda alguna que no hay Dios, lo cual es imposible. Así que son meras especulaciones. Me dicen, demostrame científicamente que Dios existe. Eso es una mentira. La ciencia o el rigor científico sirve para las cosas físicas, no espirituales. Te doy una prueba de que hay cosas que la ciencia no puede descubrir ni probar. Yo le pregunto a alguien, ¿cómo podés probar científicamente que yo o que vos le amamos o le amábamos a nuestra abuelita que murió? ¿Cómo lleva un tubo de ensayo tu corazón, tus emociones? Ahora, porque yo no puedo demostrar científicamente que la amaba a mi abuelita que murió, ¿significa que no la amaba? Sí la amaba. Entonces, nos quieren engañar con mentiras, con manipulaciones, porque el secularismo, la falta de Dios es importante que entre para poder meternos toda la basura secular que nos quiere meter. Es Dios el mayor problema de la humanidad, de la humanidad pecadora. El problema con Dios no es el intelecto, es la moral. Creer en Dios implicaría dejar un estilo de vida que amamos, una vida de pecado. Y la gente no quiere. Entonces necesita un escudo psicológico para no sentirse tan mal por tantas barbaridades. Entonces dice, no hay Dios. Entonces nadie me va a juzgar y al morir todo se acabó. Disfruto la vida. Todo es relativo, qué es bueno, qué es malo. Quítala a Dios y no hay moral absoluta. Quítala a Dios y no hay parámetros. Entonces vivamos como querramos, total mañana moriremos, como dijo el apóstol Pablo. El opio de los pueblos es la religión, decía Carlos Marx. El comunista, ateo. Pero el opio de los pueblos no es la religión. El opio de los pueblos es el ateísmo. ¿Por qué? Porque el ateísmo es algo sin fundamento que te quiere hacer creer que no hay nadie que te juzgará. Entonces puedes vivir tu vida como se te antoja. Ese es el gran opio de los pueblos. No hay Dios. Vivamos como querramos. El problema al fondo es moral. Tenemos que pensar y amar a Dios con nuestro entendimiento. No solo con nuestras emociones. Por supuesto que está bien las emociones, imposible que nos afecta. Si vos me decís, la mato a tu esposa, sí la amo. ¿Por qué? Y te voy a decir, es una mujer honorable. Te voy a decir, es una buena madre. Te voy a decir, es una mujer inteligente. Y todas esas son cuestiones racionales. Pero también la amo porque la amo porque hay muchas mujeres también inteligentes, buenas madres. Y igual de linda o más linda. Pero es la que me gusta. Y la emoción está muy bien. Es muy buena la emoción. Pero tenemos que amar también con el entendimiento. Así también es Dios. Dios revela su gloria a través de la naturaleza y su creación. Pero revela su voluntad y su gracia a través de la Escritura. La ciencia, ¿qué es la ciencia humana? Es una investigación para tratar de entender y sistematizar lo que Dios creó. ¿Sí o no? Tratamos de entender las cosas y sistematizamos. Esto funciona así. El agua, las composiciones químicas, H2O. Y por ahí alguien te dice, tu novia, te dice, mi amor. ¿No querés 20 ml de H2O a 19 grados centígrados? Y vos decís, gracias, quiero el vaso de agua, boleses. Entonces, wow, qué inteligente que es otra vez. ¿Entendés lo que te digo? La ciencia trata de sistematizar. Y está muy bien. Pero la teología también es una investigación de entender y sistematizar lo que Dios no creó. Sino reveló a través de su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Porque creemos, y esta es la convicción cristiana, que el mismo Dios que hizo la Biblia hizo el universo. El universo nos dice lo que Él creó, su poder. Su palabra nos dice lo que Él reveló. Lo que Él habló. Lo que Él dijo al hombre en cuanto a su espíritu. Un estudiante de las Escrituras, como hoy, como yo, debe de tener una característica primordial. Debe de ser humilde. Escuchen. Porque al leer la Biblia y a verse a sí mismo como pobre espiritualmente, orar, pedir al Espíritu Santo, que nos revele quién es Dios y cuál es su voluntad, nos damos cuenta de nuestra poquedad y pecado. La sabiduría humana, sin embargo, alimenta la naturaleza carnal y nos hace orgullosos. Pero un verdadero estudiante de las Escrituras se tendría que ir haciendo cada vez más humilde pues ve su limitación ante un Dios tan grande que le escogió. Puede ver su pecado a medida que estudia la Biblia. Puede ver su soberbia. Y así también puede ver la miseria de la humanidad y sentir compasión por ella. Y cuando venga un perdido y le hable, él tiene compasión porque dice, pobre hombre, pobre mujer, cada uno conoce a Cristo. El conocer a Dios en nuestra mente, ¿qué hace? Enriquece nuestra vida interior. Yo le voy a contar algo que ayer me pasó. Ayer yo los sábados preparo mis predicas, pero ya el viernes empecé con ganas de leer. Tenía un hambre de investigar y puse acá un libro, otro libro, la Biblia, puse una predica, empecé a escuchar, me metí, me metí, me metí más de lo normal. Empecé a leer así la Biblia, capítulo 20 de Hechos, me fui hasta el 28, empecé a mirar, me fui, vine, traje acá un libro, vi un material de consulta porque esto no entendía. Agarré un catecismo católico para ver qué opinan los católicos, el punto que de verdad muy interesante lo que decía, aprendí algo muy interesante porque tengo también, después miré lo que decían los reformadores, me fui, traje, llevé. ¿Sabes qué hora? Me dormí leyendo la una de la mañana, desde las cinco, cuatro de la tarde. ¿Y sabe cómo terminé mi noche? Cuando dejé mi biblia, que todos esos libros me arrodillé y dije, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Qué grosso es esto, Señor, dije yo. Qué profundo es esto. ¿Cómo podemos ser tan soberbios, Señor? Por favor, papá Dios, tené misericordia de mí y de toda esa gente que yo le tengo que hablar, por favor. Porque a medida que me fui, fui leyendo, investigando la historia, leí la historia del cristianismo, miré todas esas cuestiones, me fui, traje. Yo me di cuenta que somos tan poca cosa había sido el hombre. De hecho, leí esto que quiero poner delante de vos. Si me pueden, por favor, ayudar con la placa para que sea más fácil leerlo. Lo escribió un hombre que yo admiro mucho, siempre leo el nombre, Chas Furion, un hombre amoroso, un santo de Dios. Escuchen y lean ahí, sigan. En la contemplación de la divinidad, o sea, el estudio de las escrituras, hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad. Tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Cuando se trata de otros temas, sentimos que podemos abarcarlos y enfrentarlos. Pero cuando nos damos con el estudio de las escrituras y descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura, nos damos cuenta que aún el hombre más sabio puede llegar a parecer un pollino salvaje. Ningún tema tiene la capacidad de humillar tanto la mente como los pensamientos de Dios. Más, si al mismo tiempo humilla la mente, también la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es el estudio de Cristo y este crucificado. No hay nada que desarrolle tanto el intelecto que magnifique tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la Deidad. Charles Spurgeon, déjame eso ahí. ¿Quién es el que dijo esto? Esto lo dijo este señor que está ahí en 1854 y esto que leí lo escribió cuando tenía 20 años. Voy a guau. Pero siga un poquito más, ¿sí? A la edad de 8 años este señor ya leyó el libro completo del progreso del peregrino. ¿Qué es ese libro? Es el segundo libro más leído de la historia después de la Biblia. El progreso del peregrino. Tienen en las librerías cristianas acá en Asunción, entre paréntesis. A los 15 años él ya había leído toda la Biblia y pasaba y sabía extensos versículos los libros de memoria. Perfecto. Leía semanalmente seis libros, semanalmente seis libros, casi uno por día durante 43 años cuando murió a los 57 años, 10 años más que yo, cuando murió tenía más de 10.000 libros leídos en su biblioteca. A los 16 años fue pastor de la iglesia bautista Waterbridge y a los 19 años la iglesia tabernáculo metropolitano de Londres es la más grande del mundo en su momento. Sabía de matemáticas, biología, historia y arte. Especialmente le gustaba el dibujo y la poesía. A los 22 años predicaba en promedio a 24.000 personas por fin de semana. Predicaba hasta 10 veces a la semana y tenía impresos más de 200.000 predicas y fue el escritor que más escribió en la historia de la iglesia católica o evangélica. Comparala a este señor joven que escribió esto con tu socio de YouTube que vio en YouTube un video y se volvió ateo y cree que ya sabe todo. Comparala a este señor uno, te puedo dar mucho más, con tu socio de eso que leyó un artículo en algún lugar ahí y se volvió ateo ya porque ya y sabe más que hoy te quiere discutir y eso me quiere hablar porque te quiere mostrar que sabe muchísimo. Es súper inteligente. ¿Entendés por qué nos hace soberbio el conocimiento sin Dios y nos hace humilde el conocimiento de Dios? No podemos alabar lo que no conocemos. Escuchen. No podemos alabar lo que no conocemos. Si alabamos lo que no conocemos estamos siendo idolatras. ¿Por qué? ¿Por qué la idolatría? Porque cuando adoramos a algún Dios que no conocemos porque vino a nuestra cabeza Dios y no sabemos ni qué es pero decimos bueno, gloria a Dios y no sabemos quién es Dios estamos adorándole a un Dios que no es bíblico. Por ejemplo, si alguien te dice yo le adoro a Dios pero para mí Dios no le castiga a la gente mala. ¿Es el Dios de la Biblia? No. Entonces está adorando a otro Dios. Otro dice yo creo en Dios pero para mí el que cree en Dios no importa aunque crea en un árbol. Para él ese es su Dios se va al cielo. Eso dice el Dios de la Biblia. Entonces le adora a otro Dios ¿entendés? Es la idolatría. Y si nos juntamos 30 personas y cada persona tiene su propio criterio de Dios y la adoramos a Dios todos juntos no solamente somos idólatras somos politeístas porque cada uno tiene su propio Dios. ¿Entendés por qué es importante que conozcamos la Biblia? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Los paganos eran así los paganos mira los griegos adoraban a tantos dioses que dejaban un nicho vacío por si por ahí hubiera un Dios que no le conocían y no se enoje con ellos. Entonces tenían miles de dioses y un nicho vacío en su templo que decía al Dios no conocido. Ahí que entre en todo lo que no le conocemos para lo mejor alguien tiene un Dios nuevo y entonces bueno vamos a adorar a ese Dios que no se nos enoje. Esta historia está en Hecho capítulo 17 entonces Pablo le dice a este Dios vengo a presentarle al Dios que usted no conoce porque todos los demás no son dioses. Para alabar a Dios correctamente escúchame lo que te digo tenés que conocer en tu mente tu corazón es para tu emoción te emocionás a mí me parecería raro que mi esposa me diga mi amor vos mamá si te amo ¿por qué? porque sos buena sos inteligente le cuidas mucho a mis hijos gracias mi amor y sentí algo por mí nada pero es tan razonable que yo esté contigo porque sos tan beneficiosa que me quedo contigo pero no siento absolutamente nada por lo que te digo la verdad es una disciplina el estar contigo porque ¿alguien quiere que a él se le ama así? entonces Dios tampoco quiere entonces las emociones también son importantes por eso dice que la amaré con toda mi mente y corazón ¿por qué dice corazón? porque los antiguos no sabían porque acá estaba todo en el sentido la química del cerebro etcétera ¿verdad? 2000 años atrás no sabían todavía muchas cosas del cerebro como hoy algunos no saben todavía entre paréntesis no saben no entienden ¿y qué pasa? le veían a alguien que amaba y su corazón latía entonces decía el amor está en el corazón porque esto es lo que hace así cuando le veo a alguien que le amo o cuando viene el patrón el miedo está en el corazón entonces todo ponían en el corazón y claro que una forma metafórica de decir ¿verdad? pero el corazón habla de la emoción claro que sí pero Dios quiere que la ames con tu mente aquellos que entienden el evangelio más profundamente son los que adoran con más exaltación y rebosigo a Dios ¿amén? mientras más conoce la Biblia por eso viene de repente alguien por primera a ver a la iglesia y nunca se fue ni una iglesia nunca no sabe nada de la Biblia y viene y está así ¿verdad? y entiendo ¿verdad? pero después cuando empieza a conocer a Dios ya le ve ya le ve ya porque ella entiende por lo que está pasando ¿sabe ya? ah mira pues yo tengo que adorar yo tengo que alabar a Dios yo soy un pecador Él me salvó yo me voy a caminar al infierno Él me lleva al cielo qué bueno que Dios entonces entiendo ya comprendo la mente también debe de ser usada para la fe no hay contraste entre la fe y la razón para la Biblia la fe y la razón no son antagónicas si son antagónicas la fe y la vista porque dice caminamos por fe no por vista no dice caminamos por fe sin razón no dice caminamos por fe no por vista la Biblia o la fe cristiana no es una fe crédula creo por creer nomás ¿y por qué vos crees? yo creo por creer nomás no tiene un fundamento razonable sobre el cual descansar las escrituras creer por creer por ejemplo es creer por ejemplo en San Espedito no existió no es un santo reconocido ni por la propia iglesia católica pero no se sabe nada de él dicen por ahí que era un soldado romano otro dicen que era un esclavo otro no hay ni un documento de él creer nomás eso es credulidad no sé vi un cartel que decía por lo favor recibido yo también pedí y justo me pasó y ya le hice uno y ya creyó ya pero qué fundamento poder hablarme de su historicidad poder decirme qué hizo quién escribió quién le siguió alguna de las historias no nadie una moda nomás pero parece que funciona eso es credulidad vos no sos así tu Dios tiene fundamentos o si no hombres como Spurgeon tan inteligentes no hubieran creído en él no es lo mismo como dice vos crees en Dios ah entonces crees en Papá Noel no Papá Noel es un cuento Papá Noel donde vive en el Polo Norte si o no anda a revisar el Polo Norte punta a punta no vas a encontrar ni una fábrica de juguetes no se hizo lo para que la gente crea que es verdad es un cuento ni una persona adulta cree en Papá Noel ni tonta ni inteligente no hay debates para ver si Papá Noel existe o no no hay libros que expliquen por qué existe no hay científicos que creen en Papá Noel pero si hay científicos que creen en Dios si hay pensadores que creen en Dios si hay gente adulta que creen en Dios porque Dios no es lo mismo que Papá Noel Papá Noel es un cuento Dios es algo histórico Jesús fue un hecho histórico así que esa falacia de que si vos crees en Dios o en Jesús también crees en los reyes magos es mentira es un engaño es como es como aquellos que le agarran a un sabueso y le ponen un hueso así y le desvían de la presa y se va por otro lado y vos entonces no entendés porque Papá Noel no se comprobó también que existe y Dios tampoco ya no creo más en Dios ya sé inteligente ahora no creo más en Dios no no te volviste inteligente te volviste ateo nomás seguí siendo el mismo burro de siempre solamente que abrazo a ateo antes eras crédulo si porque un crédulo solamente puede dejar de creer en Dios pero una persona que entiende la Biblia no deja creer en Dios el Salmo 9-10 dice en ti confían los que conocen tu nombre conocen decimos conocen saben el corazón es para sentir la mente para conocer yo no uso el corazón para aprender matemática para conocer historia no uso el corazón uso la mente en ti confían los que conocen tu nombre o sea confían verdaderamente en Dios porque conocen a Dios Pablo testificaba saber en quien él creía los apóstoles tenían fe en un suceso real que vieron porque vieron oyeron tocaron palparon al Mesías resucitado ellos tenían una fe comprobable y racional pues fueron testigos presenciales de un hecho concreto ellos no nos hablaron de sus ideas o de sus experiencias místicas sino que de hechos concretos sintando a testigos hechos corroborables vayamos a Lucas 1-1-3 un poquito apología voy a hacer acá puesto que ya dice Lucas que era un médico no era un pescador ignorante era un médico si hoy un médico es una persona respetable por todo lo que sabe aquella época que practicando no había quien sepa leer y sea médico es una persona muy preparada y Lucas era un médico puesto que ya muchos han tratado ¿cuántas? 2-3 personas ¿cuántas? muchas personas trataron de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas él no era cristiano era un médico sirio se convirtió al cristianismo pero él dijo yo no puedo convertirme al cristianismo ser perseguido por una fábula voy a investigar e investigó y dijo encontré que esto era ciertísimo y dice tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su orden origen escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo a otra eminencia un líder ¿qué hizo? él investigó tenía herramientas habló miró él podía hacerlo porque él vivió en ese momento primera de Juan 1-1-3 dice casi a los 100 años finalizando el primer siglo de la historia dice Juan perseguidos muertos exiliados torturados 70 años después humanamente no sirvió para nada para el placer humano creer en Cristo otra vez una nueva religión no se volvieron ricos no se volvieron famosos no se volvieron admirados ni poderosos murieron decapitados murieron torturados crucificados al revés estaban exiliados y dice lo que desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestro ojo lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y nos manifestó lo que hemos visto o oído eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que dice Pablo en 1 Corintios 15 1 al 8 además os declaro dice Pablo hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de quien de los apóstoles que le contaron pues Pablo no le conocía a Jesús físicamente que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la escritura hasta ahí uno diría este está loco esto es algo místico esto es una visión que él tuvo pero mira lo que él escribe y que apareció a Cefas Pedro y después a los 12 apóstoles después apareció a más de 500 hermanos a la vez a la vez 500 personas pueden tener una misma visión 1 2 3 de noche borracho teniendo miedo en la penumbra que viste el pombero y ya te va está bien hasta 2 te doy uno va a decir che déjense por los muchachos macanada el perro y viene el perro así pero 500 tipos él decía corroboren vayan a hablar después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos aún viven y otros duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí el cristianismo no está basado en experiencia mística y subjetiva de un solo hombre iluminado sino una persona real que murió y resucitó y ese acontecimiento fueron corroborados por cientos de personas en un momento de la historia viene bien esto para Semana Santa que está llegando muchas veces hermanos queridos muchas veces muchos preguntan ¿cómo puede saber la voluntad de Dios? ¿cómo Dios les puede guiar y caen muchas veces en misticismos subjetivos de supuestas revelaciones Dios me mostró esto que son experiencias muy personales yo creo que todos deberíamos tener experiencias espirituales claro que sí no estoy en contra de eso lo buscamos pero para saber la voluntad de Dios no es tan complicado como a veces nos pintan Dios puede darle experiencia espiritual a la gente claro pero generalmente Él se manifiesta a través de su palabra miren lo que dice el Salmo esto yo siempre le repito a mi hijo de memoria saben de tanto que les digo Salmo 32 8 y 9 si por ahí te sirve para tu hijo también antes de darle uno le leo este Salmo 32 8 9 te haré entender entender dice el Señor y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos amén tomamos esa promesa el siguiente no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabezo y con freno porque si no no se acercan a ti al burro ni un burro va a encontrar señor burro vamos hasta el centro vamos a tomar Marijalope y doblamos para ir en el licho allá no no el burro tiene que prenderle uno no seas así dice el Señor usa tu cabeza a los jóvenes también le digo a los adultos también le digo dejen de pelearse como criatura ya está tener 40 y tener 50 años ya está piensen 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 el Salmo 119 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino lámpara es a mis pies luz alumbra me da capacidad de discernir es así como Dios nos guía a través de su palabra el Salmo 32 y 9 que acabo de leer apela a nuestro entendimiento a nuestro pensamiento te haré entender te enseñaré en nuestra capacidad de razonar te voy a parafrasear según mi versión te voy a guiar y te voy a enseñar no te voy a guiar como a un burro que solo obedece sin entender vos vas a entender y vas a caminar porque al burro pues no se le explica nada se le prende uno y que vaya así quiere la gente que se le guíe Dios no acá está su voluntad lee la Biblia no seas burro no lo digo yo le dice la Biblia estamos 38 y 9 no seas mulo y por ahí algún joven esbelto bueno no seas caballo pues el caballo pues elegante pero tampoco no tiene entendimiento entonces acá está ¿entendés? usa tu cerebro Dios nos guía usando los procesos mentales entendimiento escucha decir Dios me guía usando los procesos mentales de mi entendimiento o sea que dos más dos cuatro sencillo te explico Dios nos guía usando nuestros procesos mentales por ejemplo Dios apela a nuestra razón este titular le conté a mi hijo Emilio y a mi sobrino le dije un joven de 18 años dijo a sus padres cristianos le dijo quiero disfrutar de la vida decimos conmigo disfrutar de la vida 18 años está bien la biblia dice joven capítulo 11 disfruta de la vida Dios dice disfruta entonces dijo yo no quiero seguir en la iglesia porque eso limita mi disfrute de la vida se dejó de congregar se juntó con más los amigos al poco tiempo empezó a tener una vida promiscua se metió en las drogas y al año embarazó a una chica cuyos padres de la chica no le permiten ver a su hijo a quien él le ama él no sabe trabajar ni estudiar ya tiene una gran responsabilidad de una vida que trajo al mundo y no le puede mantener no le puede ver y ya tiene problemas de adicción causó dolor a la chica causó dolor a los padres la mujer causó dolor a sus padres hoy está perdido en el mundo te pregunto algo eso es disfrutar la vida eso es disfrutar la vida es razonable entonces dejarla Dios en un costado para disfrutar la vida y así te puedo contar de un hombre que dijo yo quiero disfrutar la vida empezó a tener mujeres acá para allá su esposa le descubre se divorcian empiezan los procesos legales empiezan las peleas los hijos empiezan a necesitar psicólogos y traumas tienen por la ausencia se rompe su mundo cuando crecen le pasan la factura a los padres por los traumas recibidos en su niñez él les petirá una mujer que posiblemente tenga ya otro hijo porque ya no puede conseguir una mujer joven sin hijo y así va te pregunto disfrutó la vida a este varón da gusto visitar a tu hijo una vez a la semana dos horitas tener problemas legales o restricción de no acercarse 500 metros eso es disfrutar la vida gente tener una mujer amargada que tus suelos no te puedan ver tu cuñado tampoco que vos tampoco no puedas ni siquiera irte a un lugar porque te encontrás en el shopping una vez te da la vuelta y te va porque te encontrás en una vez que no te quiere con justa razón eso es disfrutar la vida gente vamos a decir juntos no seas como el mulo sin entendimiento que si nos ligan nos acercan a ti usa tu cabeza si estudiamos seriamente la palabra de Dios y pensamos bien y profundamente y lo llevamos por obra veremos que nuestra vida es más plena y libre que si no lo hacemos para entender eso solo hace falta una cosa para que vos entiendas que el mundo te dice yo quiero ser libre quiero pecar Dios te dice quieres ser libre deja de pecar entonces pero yo le yo me enseñó de manera pues yo quiero ser práctico ¿qué es lo que tengo que hacer yo para entender esto? para que los jóvenes entiendan esto tenés que solamente hacer dos cosas pensar y mirar a tu alrededor es tan fácil yo quiero ser un picholo mirar a los picholos como están ¿querés eso para tu vida? no o si meterle entonces yo quiero meterme las drogas mira como están la gente que se meten las drogas y después te han dicho más perdón no quiero burlarme a nadie pero vos ves yo quiero dedicarme al narcotráfico ¿le conoces al narcotráfico a un narcotráficante de 80 años feliz que vive feliz con su familia y va al shopping? están todos muertos presos pero va a venir una generación que va a tomar la apuesta y otra y otra la corrupción va a venir y va a continuar el dolor no hay más lugares en las cárceles pero no importa hay un lugar se va a abrir la puerta ya está estoy aquí eso es ser pensante la pornografía destruye la cabeza a la gente está comprobado se sabe te envenena se comparte a full porno en los chats de la gente ¿querés ser feliz? decime a vos ¿sí o no? sí dos cositas tenés bien a fuerza decime a vos entonces tengo que pensar y mirar nada más nada más eso es lo más que se necesita Pablo dijo algo el mensaje bíblico es sencillo y práctico no trivial una cosa es ser trivial y otra cosa es práctico y sencillo ahora en 2 Corintios 5 11 él dijo tratamos de persuadir a todos pero uno no puede persuadir sin argumentos razonables y una lógica entendible por supuesto que él es el Espíritu Santo el que nos convence pero él es un Espíritu de verdad y nos convence por la evidencia no a pesar de la evidencia por eso Pablo dice a Festo y no lo voy a que busque porque no tenemos tiempo en Hechos 26 25 le dijo a Festo a Festo perdón no estoy loco excelentísimo Festo sino que hablo palabras de verdad y cordura Pablo le estaba diciendo algo que podía entender claramente Festo sin ningún tipo de experiencia mística le estaba presentando el Evangelio y le decía Festo mira soy un pecador verdad que soy un pecador si le expliqué porque soy un pecador no podés agradar a Dios a causa de tu pecado necesitas gracia para llegar a Dios por medio de Cristo es sencillo es razonable ahora la fe cristiana y la moral cristiana es razonable es entendible para aquel que lo quiera entender que está dispuesto a hacerlo es una fe sólida y conveniente para vivir una vida con plenitud y libertad la gracia de Dios es el único camino razonable para reconciliarse con Dios si hay un Dios y este Dios justo y bueno y desea salvarnos pero nosotros somos pecadores esto impide la comunión y la única forma de salvarnos es que alguien pague la culpa y luego reciba la gracia de otra manera no podremos obtener la salvación eso es razonable y se vuelve aún mucho más lógico cuando lo profundizamos estamos llamados a escudriñar su palabra no hay atajos no hay atajos vas a invertir tiempo leyendo el mismo tiempo que invertí en tus redes sociales y vas a ser un profundo pensador en dos años más un dicho dice corazones ardientes no son alimentados por cabezas vacías cierto corazones ardientes no son alimentados por cabezas vacías hasta en el amor humano funciona eso por repente le mira a alguien y dice wow que linda que hermosa y ve su porte su pelo su caminar te conquista te entusiama ahí el corazón ya empieza a moverse después te baila a hablar hueca perdón verdad un hombre también puede ser y que pasa te decepciona la Biblia lo dice que una mujer bella sin entendimiento es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo pierde todo glamour el anillo de oro y también un hombre mira Jesús dijo que no solo de pan viviría el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios Pablo comparó la palabra de Dios con dos tipos de alimentos leche y carne leche refiriéndose a las doctrinas básicas que deben de ser enseñadas a los nuevos creyentes y carno vianda el alimento más sólido y profundo que deben aprender los creyentes ya más maduros Pablo dijo que tenemos la mente de Cristo que llevaremos cautiva nuestra mente a la obediencia a Cristo Pablo también dijo en Romanos 14 5 que cada uno esté convencido en su propia mente de lo que cree de Dios en Hebreos dice que Dios escribiría sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente en Lucas 24 25 dice que Dios abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras también dijo Pablo a los que rechazan a Cristo en segunda de Corintios 3 14 que el entendimiento de ellos se embotó y en el 4 4 2 Corintios dice el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo cuál es la imagen de Dios en Efesios 1 18 dijo que Dios alumbre el entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado en Efesios 4 18 nuevamente exhorta a los creyentes diciendo que no andemos más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente en el viroreí es el original de vanidad teniendo el entendimiento entenebrecido o sea anden lo que piensa te da te da miedo lo que piensa la gente el entendimiento entenebrecido ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad a causa del pecado se entregaron a la lascivia cometiendo con avidez toda clase de impureza el apóstol Juan dice en 1 Juan 5 20 pero sabemos sabemos mente que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero ahora yo hago un llamado rápido a todos los presentes como con la misma insertación de Pablo en 2 Timoteo 2 2 7 que dice y terminamos se me pasó el tiempo pero me engañó de vuelta la cara a usted le veo tan atento tan así que digo yo esto puede irse hasta el mediodía pero hay otro grupo que está esperando afuera si pero usted no tiene problemas pero la gente afuera si tiene problemas en dureza o si no usted no va a ser inteligente y los otros por el sitio 2 Timoteo 2 7 leo y hago un llamado a gente inteligente considera lo que te digo en esta prediga y el Señor te dé entendimiento en todo eso lo suele decir a mi hijo considera a mi hijo lo que te estoy diciendo y que Dios te dé entendimiento en todo es decir que está a tu lado tenemos que pensar tenemos que conocer a Dios esto sería ofensivo si hago dos o tres veces el mismo llamado porque después de todo lo que expliqué se tuvo que haber entendido y ahora tenemos cinco minutos de tiempo cinco minutos los que entendieron escucharon este mensaje y tal vez por primera vez están oyendo o por segunda o por tercera y saben que aún no tomaron una decisión esa gente pensante inteligente que se pare por favor y que venga acá a morar por su vida tiene que ser ya de un salto porque tenemos poco tiempo y antes que el enemigo te vuelva a embotar la mente pasa adelante señora un aplauso fuerte caballero acá adelante adelante aquí por favor acá gracias acá 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 ahí muy bien amén amén bien a mí la gente pasa sin vergüenza caballero acá por favor qué lindo miren la gente que pasa gloria a Dios gente con entendimiento gloria a Dios pasen pasen gente pasen adelante señora que bienvenida caballero miren un poco ese así de una de una bueno hermanos adelante caballero bienvenidos vamos a hacer algo rápido son mucha gente algunos algunos pocos les suelo ver muy pocos muchos no les suelo ver así que supongo que a lo mejor la primera o segunda o tercera vez que vienen al orar todo van a tomar la mayor cantidad que quieren posible sus datos si ustedes quieren les vamos a enseñar la biblia a morar por sus vías vamos a dar consejos adelante adelante señora bienvenida adelante ahí vamos a ir a un lugar adelante señora bienvenida no le vengo a ofrecer ni una religión es más que en ese ore es apenas una casa espiritual donde estudiamos la biblia le vengo a ofrecer a Cristo amén al Cristo que está en la biblia a ese le ofrezco para que ustedes le reciban como su salvador yo quisiera guiarle a una oración de fe y luego de orar estas palabras si lo hacen con fe y con entendimiento adelante esta familia bienvenida por favor adelante señora bienvenida con el churro acá bueno vamos a orar sí vamos a orar inclinen sus rostros díganle señor Jesús en esta mañana vengo ante ti entendiendo que soy pecador y te necesito te pido perdón de mis pecados de mis fallas de mi necedad y te abro mi corazón señor para que tú entres en él y seas el señor de mi vida con tu sangre derramada dile claramente con tu sangre derramada limpia mis pecados y yo te abro la puerta de mi corazón para que seas mi señor y mi salvador con tu espíritu santo guíame a toda verdad y renuncio a necedad y a todo tipo de artimañas del enemigo en el nombre de Jesús amén y amén un fuerte aplauso amén los ujeres pueden pasar acá por favor los pastores los intercesores pasen por favor los que necesitan consejería de ayuda quédense acá si hay alguien que ya pasó alguna vez ya se le aconsejó vinieron pueden retirarse el resto pueden ponerse en pie por favor entendimos hermano verdad entendimos amén gloria a Dios uno descubrió que había sido la cabeza no solamente para una vincha gloria a Dios se descubrieron cosas lindas hoy bueno oramos padre bendigo a tu pueblo que hoy se ha congregado la sabiduría de Dios Señor se derrame solo en nosotros a través de tu palabra queremos Señor ser humildes y escuchar la palabra Señor yo Señor te bendigo y bendigo a este pueblo padre que se ha congregado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo tu gracia y favor sean sobre ello en el nombre de Jesús amén y amén un fuerte aplauso que Dios le bendiga a todos aleluya De Jesús, diste tu sangre en la luz, no hay otro amor igual.